Se va llenando la noche Con rumores de canción Y se enreda en tu ventana Mi serenata de amor Las estrellas que da mente Empiezan a susurrar Y va llenando la noche Mi serenata de amor La luna se vuelve plata Cuando cae en el maizal El viento se va llevando Las notas de mi cantar Es la noche de mi tierra Que se ha vuelto corazón Con ella voy adornando Mi serenata De amor Voy a dejarte mis quejas Y adentro de tu alma Vengo a cambiar tus desdénes Por un poco de esperanza Fue para ti solamente Mi sentida serenata Que forjaron las estrellas Y el viento de mis montañas Donde estás en el maizal Y el viento de mis montañas Y el viento de mis montañas Y el viento de mis montañas De amor Y el viento de mis montañas Gracias.